Sabes que de un cuchillo te tira al suelo, ¿no? Ahora mismo Sabes que me voy Sabes que... Muy buenas a todos, amigos, amigas Y bienvenido de más a Dead by Daylight Y aquí estamos con Rowe Del canal de Barrow Hola, ¿qué hace? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Estás bien o qué hace? Estamos bien, estamos bien Aquí los dos, junticos, todo bonito A ver si sobrevivimos ¿Tú eres la tía esa? Sí ¡Guarra! ¡Qué guapa! ¿Cómo? ¿Ya estamos los cuatro nenes? Sí, 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 sí Otro listo En la asesina ya está listo Ya estamos, ya estamos Ahí ya está Alojamiento sangriento, desguace, auto-gem Vale Este mapa he jugado yo ya, pero no... No me ha aclaro yo Con ninguno ¿El asesino cuál será, tío? Vale, y yo estoy en el autobús Yo estoy reparando ya un motor ¡Qué retraso de la pacho! Que te calles tú Bar Yo no sé dónde estoy, ¿eh? ¿Para correr? Para correr el shift La ha hecho perfecta Yo no veo a nadie ¡Qué miedo! Hostia, eso he tomado a este Ah, mira, aquí hay uno Hola Hostia, es Michael Myers ¡Qué hijo de puta! Aquí no se escucha Cuando está cerca el cabrón ¡Mariquita! Vamos a reparar Puto Michael Myers, chacho Tienes que evitar que te vea, ¿eh? O sea, da las esquinas Y evita el contacto visual con ese tío, ¿vale? Ala, ala, vaya pepinazo ¿Qué? ¿Estás aquí reparando? Pues si te ha explotado irse Sí Estamos estar reparando el mismo motor A ver si me sale eso De darle al espacio Te avisa el juego Con un pitido Han tirado a uno Han matado a uno Y está aquí al lado, ¿sabes? Venga, vale Este está reparado Vamos a intentar salvar ese Al colega Mira, ahí está, ahí está, ahí está Que viene a por mí Que viene Hostia, fuck Que viene Vale Hostia, está aquí, está aquí, está aquí Yo me voy Hostia Yo me voy Corre Chaval, qué miedo da Michael Myers Lo odio Hostia, nivel 1 de obsesión Fuck A por mí, tío Me está mirando a mí Me está mirando a mí ¿Puedo pasar por la ventana? Vale Mira, aquí hay un motor Sobreviviente Sobreviviente Lo has dicho bien El vulgarismo es sobreviviente Hostia Me voy, me voy, me voy Sobreviviente Sí, está bien El vulgarismo es super Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad Sobreviviente está bien dicho Pero bueno, aquí se dice sobreviviente Porque somos así No tengo nada para curar Este quién eres No, este es el colega ¿Dónde estás tú? Yo pues estoy con un amigo Que está, está lesionado Así podemos reparar un motorcito Por lo menos Por aquí Voy a ser el primero en morir Lo sabes, ¿no? Me traté de hacer un sabotaje Se cansa la tía Si corre mucho Cállate Vale, a ver si no Pero la puedo curar ¿Qué proteín? No, no se cansa Ah, qué bien Si no ya estaría muerto yo Vale Estoy curando al compañero No te veo Vale, ya está curado Vamos Hermanico No grites Que el señor no te escucha Ah, necesito a alguien Joder Nosotros estamos bordeando el mapa A ver si encontramos otro motor Mira, aquí hay un motor Ah, este motor ya está Aquí estoy donde está el inicio del motor El primer motor Qué miedo da el tío este Me cago en tío Tendría que estar Hace bien Pero se me ha ido ¡Hostia, se viene! ¡Ah! ¡Corre! Chaval, nivel T de obsesión Como te enganche te mata Míralo Me está matando Me está matando Ayúdame, joder Ayúdame Que voy a morir ¿Qué hago yo? Ah Ah, no Voy a intentar hacerlo Pero La putada es que No conviene ir a ayudarte Déjame hablar No conviene ir a ayudarte Cuando estés en modo sesión Nivel 3 de Michael Myers Porque nos mata de un toque A cada uno Hostia Intento de huir ¡Corre! ¡No, no, no, no! No, intento de huir Que te matas a ti mismo Ya está Ahora tienes que darle al espacio Vas a morir Sí, no Ya estoy muerto Madre mía Ahora Adiós, uno menos Viene Pero me puedes espectar Si quieres Wow, está en modo sesión Nivel 3 todavía Sacrificado Ah Tiki, tiki, tiki Me ha visto entrar Me ha visto entrar Hostia, tío Me ha visto entrar Ay, se le ha pasado Nivel 2 sesión ahora Hijo de puta Se ha cogido a ti, ¿no? Sí Hostia Qué bien Qué buenos somos De verdad Hostia, tiene un gancho aquí Qué suerte Vale, se va, se va A ver si el colega me ayuda A ver, si haces A ver El intento de huir Es muy poco probable Que te salga Y si te sale fallido Te quita un montón de vida Ahora estás colgado Mira, ahora hay que esperar Que el compañero venga Claro Oh, thank you very much Ah, qué suerte A mí no me ha ayudado nada ¿La ha reparado? Hostia, ¿la ha reparado? Ya no Vamos Ahí me ha visto Sí me ha visto otra vez Hostia, hijo de puta Y viene por ti Y viene por ti otra vez Hostia, está cogiendo Me obsesión el cabrón Sí, está detrás tuyo Lo sé Madre mía Se ha ido por el otro Creo ¿Dónde está el que queda? Somos tres Sí, seis tres ahora mismo Este está reparado Este motor Sí, es el primero Que hemos reparado Mira Tiene detrás A tu compañero Sí, sí, lo estaba viendo Hostia, ha tirado También la ha tumbado Ahí está Vale Thank you Si a ti te ayudan Pero yo Yo no sabía Eso de que Ah, le han muerto Ya lo han colgado Toma aquí los dos A ver si vamos a rescatar Corre, rescátalo Soy un buen amigo Ahí, ahí Para el otro Tu compañero Como un mate a todo El asesino Va a ser un perraco De la vida Vamos Me ha quedado yo aquí Ahí está el otro Para salvarlo Yo no sabía Eso Que si Te intentas soltar Es capaz Está cerca tuya Sí Está por aquí Que viene Que viene Está detrás tuya Está detrás tuya Oh fuck Me he liado ¿Por qué lo ha hecho para atrás? Oh fuck Se la ha querido liar Pero no me ha salido bien Ay Pues Tú ten cuidado Que viene por ahí Yo sé ya Cuida Perseguido Hola Ahí, ahí A la casita No se tira Tú quédate ahí Vale No vine por ti ¿Se ha ido? Sí Ahí hay un cofre Ya, ya Sabe que lo estoy cogiendo Este que viene Que viene Salta, salta Salta Me he caído para abajo Lol Ah Te ha cogido Sí, me ha enganchado Sí Te están esperando tus amigos Te están esperando tus amigos Tu compañero Los estoy yendo a hacer algo Así que no No, están reparando motores cada uno Entonces ya está Ala, ala Venga La segunda vez que te cuelga Ya es muerte 100% Da igual la vida que tengas Tío Bueno, bueno La primera partida La primera partida Superfile Superfile Ya te digo que Michael Maia Es un asesino Que es Agus y no Lo siguiente Madre mía Estamos en el mapa Este Especial No me mates Porfa Te lo suplico Yo solo quiero ser feliz ¿Vale? Al principio es super lento Pero luego con la velocidad Este mapa Mola insano Te he visto mucho Te he visto Por favor Déjame vivir Te lo suplico No te he visto A ti Pero no vengas A por mí Estoy usando la obsesión A ver si te veo No, no, no No utilices la obsesión Porfa Mira Me está dando ya Caguita Oh, lo has liado No me mates Porfa Necesito esto Estás ya cerca Mía, ¿no? Solo tienes que escuchar El sonido Ven aquí Me he obsesionado Contigo Me he obsesionado Contigo No puedo hacer nada Tío No, no Déjame Que tengo una linterna Y la puedo usar Hola ¿Qué haces? Espérate Es que esto no corre Ahora Hola Espérate No, no Espérate Que te voy a tumbar la cara A ver No, no, no Hola ¿Sabes que un cuchillo Te tira al suelo, no? Ahora mismo ¿Sabes que me voy? ¿Sabes que... Bluff? No Hola Recupérate, joder Me he obsesionado A ver Un amo de pasión A ver A ver ¿Qué flores quieres ver? Contoneo, contoneo Contoneo Ahí Contoneo Te pone el gancho por aquí cerca Ah, sí, coño Aquí un gancho ¿Te engancho o qué? No, no le de al gancho Espérate Déjame sobrevivir Déjame sobrevivir ¿Te dejo sobrevivir? Contoneo, contoneo Venga, vale Contoneate Venga, te dejo salir Ay, ay Estoy contoneándome mucho Venga, a ver ¿Qué esperas? Me queda nada Estoy ya, estoy ya, estoy ya Estoy ya Vámonos Corre Espérate Ya, ya me sé Que me estoy muriendo Protein, déjame huir Al que encuentre por lo menos este Dios, chaval Cómo se obsesiona contigo, chaval Dios Ya, ya Hostia, nivel 3 otra vez No se supone que se puede nada más Que una obsesión nivel 3 por partida ¿What? La policía La policía va por ti ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Joder ¿Escucha la música? Ding, ding, ding Sí Me está poniendo nervioso Me voy a sentar en el banco, eh Venga, vale Sentémonos en el banco ¿Me puedo sentar? No me puedo sentar Claro, te puedes sentar, mira Siéntate Bueno, vamos a colgarte Colgado No, no Déjame, déjame Colgado ¿Dónde tengo un gancho? Aquí hay un gancho Que no me cuelgues del gancho como los cerdos Cerdico, ven aquí Hasta luego Dios Y de premio otra Estarás contento, eh Ya ves Mira cómo te lleva ahí al infinito y más allá Adiós Adiós, te quería A ver Yo tengo que hacer la asesina Mirada ¿Te explico cómo va esa asesina o qué? Vale, acaba de hacer un grito de esa A ver, cuanto más lo dejes pulsar Más rango Va a llegar teletransportándose Pero más tiempo se queda aturdida Después de eso O sea, tienes que hacer el teletaporte Y nada más terminar Pegar un golpe O sea, eso tienes que usarlo Para saber 100% Que le vas a dar a A superviviente Lo acabas de hacer uno Que me he guiñado Porque los gritos los escucho Este es donde esté Escucho gritos Vale Y tú estás Vamos Voy a por ti La enfermera Buenorra Te va a saludar Muajaja Hasta llevo una sierra Para cortarte la cabeza La enfermera La vieja La enfermera Buenorra ¿Te escuchan mi música? No, tu música no Escucho cuando te acerque al corazón Es que con la mirada O sea, yo no O sea, me tienes que decir Esto es que no No creo Fuck Sé que me has visto Oh, te has pasado Me he pasado Un s Pero sí Me he pasado Hola Hola guapo Era guapa Hola guapa Eso Vamos Me encuentro Estoy ya en Como si era en Cancuna Te he visto Pero vamos Ha salido Chau ¿Dónde? No Es algún No pasa nada Chau What the fuck Uy, estoy con los cochinos Hola cochinos Chau Mira, te voy a decir una cosa A ver que te vea por lo menos Aunque te vea un besito No, no me pasa nada No quiero revisión en médica Gracias Veo que tienes un poco de Hasta luego Vamos Yuhu Hostia Ya lo he conseguido Ah, tengo que reparar otro Venga Tengo que reparar dos motores Chaval Bien, bien, bien Yo pensaba que con reparar uno Salía la trampilla Yo lo he escuchado El maíz Yo te he escuchado Porque he escuchado El cofre abrirse ¿Sabes? Hola, guapo Hola, guapo Fuck ¿Qué viene? Creo que te he visto ¿Me has visto? Sí No puede ser No puede ser ¿Verdad? Hostia, nene Qué puta tensión En uno contra uno Es un puto sufrimiento Esto es siendo superviviente Ya, ya, ya Hombre Imagino que sí Pero Este puta Oh What the fuck Has tenido que pasar Has tenido que pasar Cerquísima, tío No te he visto Macho Tío De verdad Uf Madre mía Cuando yo me pille El tranquillo A este te vas a cagar Pues si es eso Donde hagas ruido Tienes que ir tú Pero es que ahora mismo Está la hoguera esta Que me hace ruido ¿Qué hoguera? Una hoguera Tienes que ir donde Se escuchan ruidos Pasos Traqueteos de cosas Qué tensión Qué tensión De verdad Tensión Imagínate yo No Mierda Tienes que ir Ufas Corre O sea Es que no Un cuento De verdad Soy más malo De asesino Hostia Hostia nene Uf ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué va a pasar? Nada Buscar la salida La salida o la trampilla Ahora sí Vale, vale Hay dos salidas Pues si no lo sabes En cada mapa creo que hay dos salidas Y la trampilla O sea tres La trampilla es Colarme por ella E irme Y la puerta tengo que ir abriéndola No te veo De verdad Uf Puta tensión Loco Es que no sé Si me voy a ir por detrás Por delante Oh fuck ¿Really? ¿En serio no me has visto? ¿Qué tema? No Vale Mejor Si me he puesto delante De tu día What the fuck Que me he cagado No te he visto Tío Es que estoy ciego De verdad Madre mía Esto no 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 Puede ser Pues nada Seguí bordeando No te he visto ¿Qué tal? Viene Hola hermanico Vienes pa'ca Hola hermanico Mira, está en la puerta Hola, guapo Está en la puerta Qué cabrito Escapé Es muy difícil, tío Ya, no te encontraba Pues nada Esta ha sido la partida de hoy Una risa Poco tiempo Me he estado media horica Jugando en realidad Porque el reto de tiempo Ha sido esperando Así que nada Espero que os haya gustado Si os sigues, dejad un like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós